Y ahora, para todas las coloreteadas Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Y llega al baile muy pintada con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada no se atraviesen por favor Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Y llega al baile muy pintada con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada cuando se atraviesen por favor Muevele, 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 muevele Y cuidado con las bayas de las coloreteadas Y sigue moviendo Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada, bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada, no se atraviesen por favor Déjala, déjala, déjala Déjala, que se divierta más, no le prohibas que esté alegre Déjala, que se divierta más, tiene derecho a disfrutar Déjala, que se divierta más, es muy bonita y muy repente Déjala, que se divierta más, no te la van a descansar ¿Qué importa que baile con todo? No pasa nada, no seas miedoso ¿Qué importa que baile con todo? No seas antiguado y anormal ¿Qué importa que la abras en todo? No pasa nada, no seas celoso ¿Qué importa que la besen todo? No seas envidioso y antisocial Déjala, que se divierta más, no le prohibas que esté alegre Déjala, que se divierta más, tiene derecho a disfrutar Cuando vuelvan a casa pueden revisarla, por si le dejaron todo en su lugar Pero en este momento ella está disfrutando, su ser humano déjala gozar Déjala, que se divierta más, no le prohibas que esté alegre Déjala, que se divierta más, tiene derecho a disfrutar Déjala, que se divierta más, es muy bonita y muy repente Déjala, que se divierta más, no te la van a descansar ¿Qué importa que baile con todo? No pasa nada, no seas miedoso ¿Qué importa que baile con todo? No seas antiguado y anormal ¿Qué importa que la abras en todo? No pasa nada, no seas celoso ¿Qué importa que la besen todo? No seas envidioso y antisocial Déjala, que se divierta más, no le prohibas que esté alegre Déjala, que se divierta más, déjala gozar Déjala, que se divierta más, no le prohibas que esté alegre Déjala, que se divierta más, tiene derecho a disfrutar Déjala, que se divierta más, es muy bonita y muy repente Las muchachas del barrio murmuran, los muchachos le dicen cositas Las muchachas porque nos saludan, los muchachos porque tan solitas Y ella siempre pasando de largo no mira ni escucha porque es presumida Y ella siempre pasando de largo no mira ni escucha porque es presumida La apretadita, la apretadita, le dicen todos, la apretadita El pelo largo, la mini falda, mueve que mueve su caderita La apretadita, la apretadita, le dicen todos, la apretadita, la apretadita Pasa que pasa y yo con ganas de noviecita Las muchachas del barrio murmuran, los muchachos le dicen cositas Las muchachas le piden respeto, los muchachos una miradita Y ella va modelando pasito a pasito su talla porque es muy bonita Y ella va modelando pasito a pasito su talla porque es muy bonita La apretadita, la apretadita, le dicen todos, la apretadita La apretadita, la apretadita, la apretadita, pasa que pasa y yo con ganas de noviecita La apretadita, la apretadita, le dicen todos, la apretadita, el pelo largo, la mini falda Mueve que mueve su caderita, la apretadita, la apretadita, le dicen todos, la apretadita, la apretadita Pasa que pasa y yo con ganas de noviecita, la apretadita, la apretadita Esa muchacha es de la mujer más sensual, pero oh decepción, no me da ni la mano Mi fama aquella de campeón semental, es un cuento de amor cada vez más lejano Como ella espera su príncipe azul, me prohíbe tocar toda su anatomía Yo soy un tonto y ella es otro cantar, ya juro y perjuro que jamás va a ser mía Ella se siente bordada a mano, recortada de un póster arrancada de un guión Ella se siente bordada a mano, desprendida de un cuento, sacada de por ahí de una canción Y ella se siente como recién marchadita y con albidón derechista No te arruguen, no te arruguen Esa muchacha es de la mujer más sensual, pero oh decepción, no me da ni la mano Mi fama aquella de campeón semental, es un cuento de amor cada vez más lejano Como ella espera su príncipe azul, me prohíbe tocar toda su anatomía Yo soy un tonto y ella es otro cantar, ya juro y perjuro que jamás va a ser mía Ella se siente bordada a mano, recortada de un póster arrancada de un guión Ella se siente bordada a mano, desprendida de un cuento, sacada de por ahí de una canción Como ella espera su príncipe azul, me prohíbe tocar toda su anatomía Yo soy un tonto y ella es otro cantar, ya juro y perjuro que jamás va a ser mía Ella se siente bordada a mano, recortada de un póster arrancada de un guión Ella se siente bordada a mano, desprendida de un cuento, sacada de por ahí de una canción Vengo a despedirme de tu cariño, porque en un momento me voy de aquí Vengo saboreando un vaso de vino, por si se me ocurre brindar por ti Muñeca de cartón, cuerpo de mujer, me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer, no llores si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón, loco de cristal, supiste controlar mi corazón Mañana que la vida te haga llorar, no sufras si no llevas una ilusión Ahí te dejo todo lo que fue mío, nada, nada de eso me sirve ya Ahí te dejo todo lo que fue mío, nada, nada de eso me sirve ya Me llevo tan solo este cruel hastío, de cualquier manera que más me da Me llevo tan solo este cruel hastío, de cualquier manera que más me da Muñeca de cartón, cuerpo de mujer, me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer, no llores si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón, loco de cristal, supiste controlar mi corazón Mañana que la vida te haga llorar, no sufras si no llevas una ilusión Muñeca de cartón, cuerpo de mujer, me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer, no llores si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón, loco de cristal, supiste controlar mi corazón Mañana que la vida te haga llorar, no sufras si no llevas una ilusión Esta es una historia que a mí me pasó Y así sucedió Todo por apostar, que te iba a conquistar Y por creerme en un guante, empecé a cortejar Pero pasó un mes, todo salió al revés Gasté mis quincenas en cine, escenas, discoteca Y en vez de caerte en mis redes yo me enamoré Boregatón Se te fue tu ratón Boregatón Solo en tu habitación Boregatón Eso dicen que soy Boregatón Me sentí cazador y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Y eso me pasa por Ella se fue de mí La apuesta yo perdí Ya ni voy con mis amigos, se ríen de mí Se fue el segundo mes Casi han pasado tres Ella la anda mirando con otros Y yo aquí Sintiéndome un gato enjaulado, muriendo por ti Boregatón Se te fue tu ratón Boregatón Solo en tu habitación Boregatón Eso dicen que soy Boregatón Me sentí cazador y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Boregatón Se te fue tu ratón Boregatón Solo en tu habitación Boregatón Eso dicen que soy Boregatón Me sentí cazador y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Boregatón Se te fue tu ratón Boregatón Solo en tu habitación Boregatón Eso dicen que soy Boregatón Me sentí cazador y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Boregatón Nunca falta alguien así No seas aguafiestas Federico Que traje tocadiscos por favor Sabemos que está nuevo y que no es tuyo Pero la fiesta estaba en lo mejor No seas aguafiestas Federico Queremos divertirnos por favor Ya traje el tocadiscos Vuelvelo a conectar Pon la pieza de moda Para poder bailar Conectalo en estéreo Volumen por favor Y vente con nosotros Para que entres en calor No seas aguafiestas Federico Que traje tocadiscos por favor Sabemos que está nuevo y que no es tuyo Pero la fiesta estaba en lo mejor No seas aguafiestas Federico Queremos divertirnos por favor No seas aguafiestas Federico Que traje tocadiscos por favor Sabemos que está nuevo y que no es tuyo Sabemos que está nuevo y que no es tuyo Pero la fiesta estaba en lo mejor No seas aguafiestas Federico Queremos divertirnos por favor Las muchachas ya se están yendo Y la gente ya se aburrió Todo el mundo se está durmiendo Pues la música se acabó No seas aguafiestas Federico Que traje tocadiscos por favor Sabemos que está nuevo y que no es tuyo Pero la fiesta estaba en lo mejor No seas aguafiestas Federico Que traje tocadiscos por favor Sabemos que está nuevo y que no es tuyo Pero la fiesta estaba en lo mejor No seas aguafiestas Federico Te conocí y me quedé cautivado De tus ojos color verde olivo Tu cuerpecito de sirena soñadora Me la inscrizó con impacto total Tu pantalón acostadito dibujaba Tu armoniosa silueta al andar Y tras de ti yo me lancé como una bala Tenías que ser para mí nada más Y no piensas que soy un conquistador O que soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Y no piensas que soy un conquistador O que soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Reconocíme que dejó privado De tus ojos color verde olivo Tu cuerpecito de sirena soñadora Me la inscrizó con impacto total Tu pantalón acostadito dibujaba Tu armoniosa silueta al andar Y tras de ti yo me lancé como una bala Tenías que ser para mí nada más Y no pienses que soy un conquistador O que soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Y no pienses que soy un conquistador O que soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Que te haré tu nidito de amor Con su carita deliciosa Con su carita deliciosa Pero en el fondo es orgullosa Porque se cree la más bonita Y aunque se ve muy seriecita Yo sé muy bien que es panidosa Todos le dicen la orgullosa Porque se cree la más bonita Y sáquenle la vuelta La orgullosa Déjenla sentada La orgullosa Se va a quedar sin novio La orgullosa No quiero yo bailar Con la orgullosa Que nadie se le acerque A la orgullosa Que nadie baile ya Con la orgullosa Se va a quedar sin novio La orgullosa Ella tiene la culpa Por ser así Y esta es la prima A la que ustedes ya conocen ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bóble, huelco! ¡Bóble, huelco! ¡Bóble, huelco! Ahí la ve muy sentadita Con su carita deliciosa Pero en el fondo es orgullosa Porque se cree la más bonita Y aunque se ve muy seriecita Yo sé muy bien que es panidosa Todos le dicen la orgullosa Porque se cree la más bonita Y sáquenle la vuelta A la orgullosa Déjenla sentada A la orgullosa Se va a quedar sin novio A la orgullosa No quiero yo bailar Con la orgullosa Que nadie se le acerque A la orgullosa Que nadie baile ya Con la orgullosa Se va a quedar sin novio A la orgullosa Ella tiene la culpa Por ser así ¡Muévele, muévele, muévele! ¡Muévele, muévele, muévele, muévele! ¡Muévele, muévele, muévele! Siente mal Y sáquenle la vuelta A la orgullosa Déjenla sentada A la orgullosa Se va a quedar sin novio A la orgullosa No quiero yo bailar Con la orgullosa Que nadie se le acerque A la orgullosa Que nadie baile ya Con la orgullosa se va a quedar sin novio, la orgullosa, ella tiene la culpa por ser así. Dicen que con las feas nadie quiere casorio, pero las pobres feas son las primeras en tener novio y al fin de cuentas resulta obvio que tienen suerte en las cosas del amor. Y dicen que a las feas nadie le está una cita, pero las pobres feas ni santiguadas ni quedaditas se casan antes que las bonitas y son felices, más que cualquier mortal. La suerte de la fea, la bonita la desea, la suerte de la fea, es la suerte del amor. La suerte de la fea, la bonita la desea, la suerte de la fea, es la suerte mejor. La suerte de la fea, la bonita la desea, la suerte de la fea, es la suerte del amor. La suerte de la fea, la bonita la desea La suerte de la fea, es la suerte mejor Y también se mueve bonito ¿O no? ¡Es amor! Y dicen que a las feas, nadie les da una cita Pero las pobres feas, ni santiguanas, ni quedaditas Se casan antes que las bonitas y son felices Más que cualquier mortal La suerte de la fea, la bonita la desea La suerte de la fea, es la suerte del amor La suerte de la fea, la bonita la desea La suerte de la fea, es la suerte mejor La suerte de la fea, la bonita la desea La suerte de la fea, es la suerte del amor La suerte de la fea, la bonita la desea La suerte de la fea, es la suerte mejor No, 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 no ¿Cuál es fea? No, no Música Música Es la tortuguita mamá, ya viene bailando Este nuevo ritmo, que ella está gustando Es la tortuguita mamá, ya viene bailando Este nuevo ritmo, que ella está gustando Música 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 Es la tortuguita mamá, ya viene bailando Este nuevo ritmo, que ella está gustando Es la tortuguita mamá, ya viene bailando Este nuevo ritmo, que ella está gustando Música 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 Hoy después de tanto tiempo, he visto aquella mujer La que con gran sentimiento, un día llegue a querer No lucía la sonrisa, que a mi me hiciera feliz Caminaba ya sin prisa, porque ahora es muy infeliz Música 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 Si se hubiera casado conmigo, de seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que si la quisiera Si se hubiera casado conmigo, de seguro que ahora tuviera Un esposo, un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que si la quisiera Música Música De lo que te pediste amor Música Música Hoy después de tanto tiempo, he visto aquella mujer La que con gran sentimiento, un día llegue a querer El hombre que prefirió, aquel por quien me dejó Para su mucha vergüenza, resultó ser sinvergüenza Música Música Si se hubiera casado conmigo, de seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que si la quisiera Si se hubiera casado conmigo, de seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que si la quisiera Música Música Si se hubiera casado conmigo, de seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que si la quisiera Si se hubiera casado conmigo, de seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que si la quisiera Si se hubiera casado conmigo, de seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que si la quisiera Si se hubiera casado conmigo, de seguro que ahora tuviera Mi vecinita, como yo no se baila, solo me dejo llevar Hasta el frio se me quita, su figura es tan sensual Su cara es tan bonita, cada que la veo pasar se menea al caminar Mi corazón se agita, no mas de verla bailar Hasta el sueño me quita La tengo que conquistar, porque tengo que besar esa boquita La tengo que conquistar, porque tengo que besar esa boquita Que manera de bailar, que manera de gozar Cuando mueve su cintura, todo en ella sabrosura, no hay quien la pueda parar Que manera de bailar, que manera de gozar Cuando baila esta locura, se menea con dulzura, no hay quien la pueda parar Baila, baila, baila rico Sabrosol, sabrosol No mas de verla bailar, hasta el sueño me quita La tengo que conquistar, que manera de bailar, que manera de gozar Cuando mueve su cintura, todo en ella sabrosura, no hay quien la pueda parar Que manera de bailar Que manera de bailar, que manera de gozar Cuando baila esta locura, se menea con dulzura, no hay quien la pueda parar Que manera de bailar, que manera de gozar Cuando mueve su cintura, todo en ella sabrosura, no hay quien la pueda parar Que manera de bailar Y se fue la palomita Pobrecita la paloma Óigame compadre Pobrecita la paloma Óigame compadre Y la sala le dejo Ya no hace Urrucocu Ya no hace Urrucocu Ya no hace Urrucocu Ahora el palomo solo está en el nido Porque el gavilán su paloma se llevó Ahora el palomo solo está en el nido Porque el gavilán su paloma se llevó Y ya no mira pa'l tejado Porque el gavilán biuto lo dejó Ya no mira pa'l tejado Porque el gavilán biuto lo dejó Y ya no hace Urrucocu Ya no hace Urrucocu Ya no hace Urrucocu Ya no hace Urrucocu Urrucocu Míralo, míralo Cómo se mueve Cómo la yehuita Monterrey, Monterrey Y un saludo Para todas las palomitas Ya no hace Urrucocu Ya no hace Urrucocu Ya no hace Urrucocu Ya no hace Urrucocu Y ya no hace Urrucocu 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 Y hacia tu casa imaginando Que ando por los árboles volando rumbo a ti A mis pies hay cientos de serpientes Tarzan soy, león el gol, atando tras de ti Pero si al llegar te veo y tiemblo Y después de un tropezón las flores que te doy Llevan enredada mi corbata Siento que te puedo dar tan solo lo que soy Solo soy un hijo que te ama No existe razón para mentir, no Sé que eres mayor querida Juana Pero por favor dime que sí Pero si al llegar te veo y tiemblo Y después de un tropezón las flores que te doy Llevan enredada mi corbata Siento que te puedo dar tan solo lo que soy Solo soy un chico que te ama Yo no soy el héroe de la acción, no Solo tiempo con mi corazón, no Solo tiempo con tu vida Para una película de amor Solo soy un chico que te ama No existe razón para mentir, no Sé que eres mayor, querida Juana, pero por favor dime que sí Solo soy un chico que te da No porque me ves las alas rotas, vayas a creer que estoy vencido He sufrido ya muchas derrotas, pero nunca, nunca me he rendido Puedo derramar la sangre a gotas, sin aparentar que voy herido No porque eres rica y poderosa, y tengas al mundo en una mano Y tu imagen, mira, es orgullosa, vayas a ignorar que el mundo es vano Tu mejor virtud de ser hermosa, pero acabará tarde o temprano Ya verás Que va a ser de ti, pobre inocente, cuando la belleza se te acabe No vas a encontrar ningún valiente, que te reconozca o que te alabe Te va a despreciar toda la gente, de eso si mi amor ni duda cabe Venga con champán, si así lo quieres, talcabueras media todavía ¿Qué importa a ti que el mundo ruede, sigue derrochando tu alegría? Todavía los hombres te prefieren, de que te preocupas, vida mía ¿Por qué me ven las alas rotas? Vayas a creer que estoy vencido He sufrido ya muchas derrotas, pero nunca, nunca me he rendido Puedo derramar la sangre a gotas, sin aparentar que voy herido No porque me ves adolorido, vayas a creerme derrotado De mejores lados me han corrido, y peores tormentas he pasado Y cuando del cielo me he caído, el mismo dolor me ha levantado He caído nunca ¡Venga con champán! ¡Gracias! ¡Gracias a continuación! Atención, atención, mujer extraviada Te ofrecerá la recompensa a quien la encuentre Me perdió una mujer y me la paso llorando por ella Se la voy a describir para que todos me sigan la huella Calera norteña, color tropical, nariz aguileña Acento local, cintura delgada, aspecto montés Altura soñada, pisada de tren Me perdió una mujer, hagamos todos un retrato a hablar Con las señales que doy casi me siento más enamorado Jamorro bovino, cintura sensual, encanto pelino Instinto animal, toquita sonriente Sabor del país, carácter ardiente Sonrisa feliz Tiene un lunar escondido, el cual solamente yo sé dónde está Tiene mi sello grabado con todos los besos que le dan allá Toma mucho cuidadito con el lunar Esto es pa' mí solito Me perdió una mujer, hagamos todos un retrato a hablar Con las señales que doy casi me siento más enamorado Jamorro bovino, cintura sensual, encanto pelino Instinto animal, poquita sonriente Sabor del país, carácter ardiente Sonrisa feliz Tiene un paisaje en el pecho que a primera vista no más no se ve Si alguien de ustedes la encuentra a favor de traerla, espero donde esté Me perdió una mujer y me la paso llorando por ella Se las voy a describir para que todos le sigan la huella Cadera norteña, color tropical Arisa guileña, acento local Cintura delgada, cintura sensual, encanto pelino Distinto animal, poquita sonriente Sabor del país, carácter ardiente Conrisa feliz Cadera norteña, color tropical Arisa guileña, acento local Cintura delgada, aspecto contés Altura soñada Pisada de tres Chamorro bovino Cintura sensual Encanto pelino Hoy todos los diarios hablan de tu boda Dicen que te casas al oscurecer Con letras de molde y en primera plana Vienes retratada, muy enamorada Junto a tu querer El señor fulano rico, acaudalado Y la señorita pulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche, misa de primera En la catedral No sabes cuánto a mí me dolió Leí la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí le faltó por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer El señor fulano rico, acaudalado Y la señorita pulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche, misa de primera En la catedral No sabes cuánto a mí me dolió Leí la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí le faltó por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer No sabes cuánto a mí me dolió Leí la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad No dice la verdad Porque ahí le faltó por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Te olvidaste De mi querer Vámonos de cumbia nena Vámonos al baile Vámonos al baile ya Vamos a gozar bonito Muy suavecito Quiero disfrutar El rico sabor de cumbia Siempre nos hace gozar Vámonos al baile pronto Que pronto, pronto Quiero ya llegar Donde está la cumbia Donde está la cumbia Esa es sabor Ay, que suave, suavecito Siento yo Baila jalaíto Y con calor Suavecito Pero con mucho sabor Donde está la cumbia Esa es sabor Ay, que suave, suavecito Siento yo Baila jalaíto Y con calor Suavecito Pero con mucho sabor Vámonos de cumbia nena Vámonos al baile ya Vamos a gozar bonito Muy suavecito Quiero disfrutar El rico sabor de cumbia Siempre nos hace gozar Vámonos al baile pronto Que pronto, pronto Quiero ya llegar Donde está la cumbia Esa es sabor Ay, que suave, suavecito Siento yo Baila jalaíto Y con calor Suavecito Pero con mucho sabor Donde está la cumbia Esa es sabor Ay, que suave, suavecito Siento yo Baila jalaíto Y con calor Suavecito Pero con mucho sabor Suave, suave, suave Serenita Morenita Donde está la cumbia Donde está la cumbia Esa es sabor Ay, que suave, suavecito Siento yo Baila jalaíto Y con calor Suavecito Pero con mucho sabor Donde está la cumbia Esa es sabor Ay, que suave, suavecito Siento yo Baila jalaíto Y con calor Suavecito Pero con mucho sabor De cumbia De cumbia Y se fue la palomita Esa paloma Esa paloma que volaba en el tejado Oígame compadre Gavila se la llevo Pobrecita la paloma Oígame compadre Y la sala le dejo Pobrecita la paloma Oígame compadre Y la sala le dejo Ya no hace Urrucucu Ya no hace Urrucucu Ya no hace Urrucucu Ya no hace Urrucucu Música 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 Ahora el palomo solo está en el nido Porque el gavilán su paloma se llevó Ahora el palomo solo está en el nido Porque el gavilán su paloma se llevó Y ya no mira pa'l tejado Porque el gavilán un viudo lo dejó Y ya no mira pa'l tejado Porque el gavilán un viudo lo dejó Y ya no hace Urrucucu Ya no hace Urrucucu Ya no hace Urrucucu Ya no hace Urrucucu Música 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 Y un saludo Para todas las palomitas Música 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 Y ya no hace Urrucucu Música Música Y vuelve La cumbia de la movilita Música 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 Muévete que muévete pa'ca y pa'lá Muévete que muévete pa'lá y pa'lá Muévete que muévete pa'lá y pa'lá Muévete que muévete pa'lá y pa'lá Es la movidita tan bonita la que hace gozar Es la movidita tan bonita la que hace bailar Es la movidita tan bonita la que hace gozar Es la movidita tan bonita la que hace bailar Muévete que muévete pa'lá y pa'lá 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 Aunque no se movía Sigue lo moviendo Ese es mi perito, denle vuelta Muevete, que muévete pa'ca y pa'lá Es la movidita tan bonita la que hace gozar Es la movidita tan bonita la que hace bailar Es la movidita tan bonita la que hace bailar Muevete, que muévete pa'ca y pa'lá Muevete, que muévete pa'lá y pa'lá Muevete, que muévete pa'lá y pa'lá Y ahora vamos a movernos Ay, 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 ay Aunque no Y no se enojen, po' Muevete, que muévete pa'lá y pa'lá Este es el baile de siempre Vamos todos a hacer fila Bailarán con las manos atrás El pasito que se fila Otra vez levanten esos pies Le hagan muy largan la cola Y al bailar deben de recordar Formen todos una ola Ahora bien los ojos no se vayan a caer Cuiden su pareja, no la vayan a perder Ahora bien la fila, ponen un cien pies Juevan la cintura, levanten los pies Hagan bien los ojos, no se vayan a caer Cuiden su pareja, no la vayan a perder Hagan bien la fila, ponen un cien pies Juevan la cintura, levanten los pies El cien pies, el cien pies Llevan la cadera al derecho y al revés El cien pies, el cien pies Hagan la cabeza y abran bien los pies El cien pies, el cien pies Llevan la cadera al derecho y al revés El cien pies, el cien pies En la cabeza y abran y en los pies Este es el baile del cien pies Vamos todos a hacer fila Bailarán con las manos atrás El pasito que se instila Otra vez levanten esos pies Y hagan muy larga la cola Y al bailar deben de recordar Formen todos una ola Abre bien los ojos, no se vayan a caer Miren su pareja, no la vayan a perder Hagan bien la fila, formen un cien pies Muevan la cintura, levanten los pies Abre bien los ojos, no se vayan a caer Miren su pareja, no la vayan a perder Hagan bien la fila, formen un cien pies Muevan la cintura, levanten los pies El cien pies, el cien pies Llevan la cadera al derecho y al revés El cien pies, el cien pies En la cabeza y abran y en los pies El cien pies, el cien pies Llevan la cadera al derecho y al revés El cien pies, el cien pies En la cabeza y abran y en los pies Si empiezas, si empiezas, bajas la cadera al derecho y al revés Si empiezas, si empiezas, bajas la cabeza y abrán bien los pies Si empiezas, si empiezas, bajas la cadera al revés